Tres, dos, uno. Muy buenas tardes, noches tengan todas y todos ustedes. Un gusto, de verdad, un gusto enorme volver a estar nuevamente frente a todas y todos ustedes. Hoy no se debe perder esta transmisión, ya que abordaremos un tema que es de interés común y es muy importante para todas las áreas culturales. Entonces, hoy conversaremos sobre cómo se crean o cómo se genera un público. Obviamente lo platicaremos desde la visión de la música o desde el punto de vista musical. Y para este, de verdad, creo que es un interesante tópico. Contamos con la presencia de maestros, docentes y músicos reconocidos y de grandísimo nivel. Contamos con la maestra Lucy Maya. Maestra Lucy Maya, sea usted bienvenida. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Y en unos breves segundos se estará integrando con nosotros el maestro Dwight Bryan, que ya saben que esto de la tecnología no tiene palabra de honor y se estaba aquí con nosotros. Ya saben que son las condiciones a veces de hacer las cosas en vivo. Entonces, esperaremos un poquito. Y bueno, mientras hablemos un poquito del tópico que vamos a generar, creo que el público es el grupo de interés más importante que las organizaciones culturales. Es el objetivo de las organizaciones culturales y también cómo se generan, cómo hacerlo, qué se necesita. Porque a veces hay actividades en las que va ningún público y qué tendrá que ver, cuál es la cosa. Eso lo hablaremos el día de hoy. Quizá el punto de partida sea el diseño de objetivos, las estrategias, el marketing, gestionar las relaciones, ver dónde se va a ofertar, los grupos de interés. En fin, creo que tenemos muchas cosas por las que podamos nosotros considerar y ver por qué se genera un público o cuáles son las cosas que podría hacer. Y uno de los aspectos que preocupa más a los artistas, a los gestores, a los trabajadores culturales, es asegurar la audiencia o público en las actividades o eventos o conciertos en las que se llevan a cabo. ¿Cómo funciona esto? Digo, nosotros a veces tenemos que estudiar un poquito esto de marketing, tenemos que estudiar un poquito de estas cosas para poder nosotros hablar de esto y qué se necesita. Obviamente ahora, a raíz de la pandemia, creo que es muy importante entender, le damos la bienvenida a la maestra Mariana Romanova. Maestra Mariana, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por estar aquí. Ya también se está conectando el maestro Dwight Bryan. Lo que yo les comento y les digo es que la tecnología no tiene palabras de honor y creo que por ahí anda fallando algunas conexiones. Pero bueno, ya qué bueno que los tenemos. Muy buenas noches. Qué gusto de tenerlos aquí. Ahora sí les doy la bienvenida oficial a la maestra Lucy Maya, a la maestra Mariana Romanova, a nuestro Dwight Bryan. Y como había mencionado, son maestros, docentes y excelentes músicos. Y bienvenidos a ustedes, bienvenidos. Antes de que se conectaran, hablaba yo de la importancia de que es generar público. Y antes de eso, por qué es importante que se genere público y por qué es importante que el público vaya a los espectáculos y de todo tipo de índole, hablando de índole cultural. Y nosotros lo hablaremos desde el punto de vista musical, por qué es importante y cómo podemos generar un público. Qué es lo que interesa, qué es lo que nosotros tenemos o que ofertamos o qué es lo importante de nuestro trabajo para poder generar público. Y lo hablo a todas las dimensiones de los alumnos que tenemos hasta el público en general. Por ahí hablaremos de los tipos de público que puedan existir. Pero bueno, creo que uno de los, como decía, uno de los aspectos que más preocupa y llena de frustración, creo que a mucha gente, a los gestores, a los artistas, a los trabajadores culturales, a nosotros como artistas que estamos ejecutantes de los instrumentos, es asegurar que la audiencia vaya a escucharnos. Porque muchas veces se dice que si no hay un público a quien uno tiene que manifestar lo que uno sabe o mostrar lo que uno conoce, pues no habría una razón de ser. Pero bueno, tenemos que estar viendo eso y tenemos que ver cómo funciona y lo que vamos a hablar el día de hoy es, según nuestra propia experiencia y según el conocimiento y la trayectoria que tenemos, es cómo podemos hacer para mejorar o para crear públicos. Porque, digo, si antes era más complicado, antes de la pandemia, ahora que ya casi todo es digital, y ahorita la maravilla de podernos reunir y poder conversar y tener esta oportunidad, creo que es maravillosa. La tecnología nos puede dar muchas cosas importantes, pero hay otras cosas que se tienen que vivir. Y la música sí es algo que se tiene que vivir ahí en ese momento, en ese instante, porque no es lo mismo a través de, digo, por más tecnología que haya, no es la misma sensación. Sí, yo le puedo subir a todo el volumen. Yo llegué a escuchar áreas de plaza el domingo, a todo lo que daba, ya distorsionado el sonido que yo tenía o las bocinas que tenía, pero para mí era importante en ese momento. Pero cuando tuve la oportunidad de escucharlo en vivo, es otra cosa, ¿no? Creo que esta parte... Y les voy a hacer una pregunta, y en orden de aparición, como los tengo en pantalla, si es importante el público o no es importante el público. Esa es la primera pregunta que voy a decir a nosotros, desde el punto de vista como músicos y como ejecutantes. Primero la maestra Lucy Maya, después la maestra Marina Romanova, y luego el maestro Dwight Bryan. Por favor, adelante. En efecto, el público es súper importante por varios motivos. Y creo que el primero es... O bueno, no por cuestión de importancia, ¿no? Como primero, segundo, tercero, pero realmente el público es muy importante. Porque si no estuvieran ellos, entonces, ¿a quién le daríamos nuestro arte? ¿Quién pudiera... Bueno, a lo mejor se escucha mal decir, ¿quién pudiera disfrutar? Pero es cierto, ¿no? Cuando a un músico nos toca ser público, vamos a disfrutar, y disfrutamos muchísimo cuando vemos un arte o otro músico o alguna exposición, ¿no? Entonces, creo que es importante porque como espectadores pueden disfrutar de nuestro trabajo. El siguiente punto creo que es porque la reacción del público es un termómetro para nosotros para poder definir si el concierto va bien, si ellos están entendiendo o percibiendo lo que nosotros como intérpretes les queremos exponer o les queremos hacer sentir o les queremos transmitir. También es importante el público porque es un termómetro también de nuestra... Sus aplausos y sus comentarios también son críticas bien importantes porque nos hacen saber no solamente qué tanto les gustó nuestro arte, sino que también nos hacen a veces algunos comentarios, ¿no? A veces las críticas, pues digo, siempre son buenas porque si nosotros lo tomamos así, las críticas son buenas, pero algunas son de alusión a un buen trabajo que estamos haciendo y otras puedan ser de las cosas que podamos mejorar. Entonces, bueno, eso más bien es cómo lo va a tomar el intérprete, pero creo que en estos primeros tres puntos que ahorita puedo ver, el público es súper importante y prácticamente podríamos decir que nosotros podríamos hacer nuestro arte aislado, pero si no está esa reacción del público o ese feedback, como le llamamos, pues es, ¿a quién se lo damos, no? O sea, qué bonito fuera que solamente fuera así para uno y que así nos sintiéramos como artistas plenos, pero no es así. Siempre el público es quien nos hace sentir también esa plenitud en ese feedback, esa plenitud en nuestro trabajo. Muy bien, Maestro, muchas gracias. Maestra Marina. Muchas gracias, Maestro. ¿Me escuchan bien? Excelente. Muchas gracias. Sí, agradeciendo a usted este tema, porque, bueno, para empezar, la música, existen tres formas en que se puede percibir la existencia de la música. Es composición, interpretación de la música y percepción de la música. En otra forma, hablar de la música no es actividad musical. Existen solamente reconocidos tres actividades musicales, ¿no? Componer la música, interpretar la música y percibir. Y yo creo que en esta triada, percibir la música es como que, ah, es mucho más fácil, ¿no? De todo, de todos los otros componentes. Y creo que no es merecido tratar esta parte de percepción tan como que aislado. Todas las investigaciones se dedican a composición, a interpretación, pero lo que comunica la música, qué cambios hace en otras personas, que todos percibimos la música en diferente manera y todo. Es un gran estudio humanístico, finalmente, que tiene que haber atrás para contestar a esta pregunta. Pero percepción es muy importante, es forma existencial de actividad musical muy importante. Cuando gente llega y escucha la música, hay que estudiar mucho este fenómeno, finalmente, ¿sí? Y como profesionales también estamos muy atentos a esto porque una interpretación se prepara para compartirla con la gente, ¿no? Y finalmente, trabajo, has mucho para que llegue toda energética, generamos mucha energía en nuestras interpretaciones. Entonces, esta energía se queda sin compartir, como que ya se pierde todo sentido de nuestra actividad interpretativa. Tú no puedes... Existen músicos, claro, que dicen que, no, yo toco solamente para mí. Yo digo que no es muy cierto, no es cierto, no están sinceros. Hay en la historia famosos y conocidos ejemplos cuando como Horowitz, como Glenn Gould, que se encerraban 14 años sin ver a nadie, perfeccionando, solamente ellos en música, ellos en música. Pero es solamente para lograr niveles adecuados, adecuar a su personalidad, a toda su herramienta técnica, elaborar cosas nuevas absolutamente en este rumbo, pero con el fin para exponer al público luego todo el resultado de su trabajo. Por eso yo creo que es muy importante preocupación como generar público, porque no tenemos... Bueno, público, yo no me preocuparía mucho porque en general somos músicos 3% en todo el mundo, ¿no? Entonces ya creo que ya estamos bien con esto. Depende de calidad, pero bueno, también yo pienso que en nuestra época, como cada quien tiene que ya componer la música, cada quien tiene que saber interpretar la música y cada quien tiene que saber escuchar. Esto saber escuchar, como dijo maestro usted, que ahorita con medios de tecnología ya público es muy amplio, ¿no? Porque público, cada quien en su pijama, en la noche escucha lo que quiere. Y es maravilloso finalmente tener con un botón en condiciones que tú quieres percibir la música y la percibes, como se dice, con buenos aparatos que nos generan las salas de concierto, ahora ya hasta virtuales, salas con videoimágenes y todo. Absolutamente maravilloso, pero yo pienso que ese futuro va a estar por ahí y las salas también quizá van a ser virtuales y un concierto puede transmitirse en todo el mundo, ¿no? Lo que ahorita proyectan chinos y planean, si esos salas, usted que viajó a China, sabe cómo son sus salas de concierto de 4.000 personas con pantallas en cada sitio. Entonces, yo sí creo que el futuro está en tecnología y todo esto, pero tienen que perfeccionar. Todavía estamos tan lejos con estas pantallas de hoy. Sí, todavía esto no puede. Yo sí creo que van a sensibilizarse tanto en todas las transmisiones de todo nuestro cuerpo y todo lo que produce energéticos, que sí los van a lograr retransmitir completo, completo, pero falta mucho todavía para esto. Corriente en enseñanza, lo que probamos, ¿no? Qué difícil fue. Hay corriente, pero yo siento que sí enseñanza es biológica. Corriente biológico tiene que ir de cuerpo a cuerpo, porque lo que genera tu cerebro, no tienes que ni alcanzas a convertir en palabras que alumno dice, ya te entendí, ¿no? Ya te entiendo, pero por eso hay que considerar esto. Y corrientes que nos ofrece, pues, nuestro internet son bajos. Ellos pueden, una, no sé, yo imagino que muy pequeña parte de hacer transmisión de lo que somos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros campos energéticos. Y sí, por lo pronto, y claro que cuando intérpretas una acción durante concierto con el público, es un intercambio energético muy fuerte, muy tenso, inolvidable. Te cambian después, entraste uno y saliste otro absolutamente del escenario. Gracias a eso cambia tu presión, cambian todos, no sé, hay muchos estudios sobre esto. Sí, esto ya es un hecho que salimos otros, pero el público también sale otro. Chicos sabemos que los que estudian la música, ¿no? Empiezan seis años, seis medios, ya es chicos tan diferentes de otros chicos que tienen también la misma edad, que es impresionante, absolutamente. Entonces, pues, para dar maestro Dwight su palabra también. Yo te agradezco este tema porque está en sombra, por más que todos están preocupados, pero están preocupados en sacar dinero, convertir en música. Yo digo que existen por el momento dos cosas, música como producto para vender, música como fenómeno comercial, y música como arte. Esto tenemos que dividirlo muy, muy bien, esto tiene que estar muy claro, que o queremos ganar dinero con lo que hacemos, o queremos ya solamente mostrar a lo que desarrollamos, a lo que logramos, ¿no? Entonces, esto yo creo que son dos temas diferentes. En primera, yo pienso que, pues, ya hay muchas licenciaturas que ya artísticas, donde ya meten estudios de mercadotecnia, todo como que, ay, artista mismo va a hacer, esto me parece cosa más peligrosa que puede suceder para arte, porque hay comercio. Se nos fue un poquito la señal con la maestra Marina. Vamos a darle la palabra ahorita al maestro Dwight. Adelante, maestro Dwight. Muy bien, muchas gracias, maestro. Primero, agradezco la plaza, agradezco la oportunidad. Estudios en comercios y que saben vender cualquier producto. Ellos estudian. Sí, creo que tenemos un problema ahí con la maestra Marina. Creo que... ¿Esperamos? Ya, yo creo que ya hubo algún problema ahí. Adelante, maestro. Ok, muy bien, muchas gracias. Y gracias por la paciencia. Yo también tuve unos problemas de conectividad para entrar. Saludos, maestro Lucy. Pues yo estoy de acuerdo, yo me uno a lo dicho por las maestras Lucy Maya y Marina Romanova. Yo pondré mi granito de sal aquí. El público realmente es todo. Alguna vez en una entrevista, una persona me preguntó, pues, ¿por qué tocas música? Y digo, o sea, realmente, ¿por qué lo haces? Y dije, pues, lo hago por los aplausos. Y la reacción fue un poco como, pues, un poco me vio, no lo dijo, pero vi que estaba pensando en la persona, no sé, es un narcisista. Pero el público es todo, o sea, un escritor sin lectores puede ser el más grande escritor del mundo. Pero si nadie lee lo que escribe, ¿sí? Entonces, él necesita o ella necesita lectores. Las personas que trabajan en todo lo que es el cine, los que trabajan en el teatro, los que trabajamos en la música, como tomando el ejemplo de la maestra Marina, como compositores, como intérpretes, nosotros requerimos de esa tercera actividad, que es escuchar la música, o ver la obra, o ver la película, la obra de cine. Bueno, si no, pues, no tiene mucho sentido. Yo puedo ser un, yo puedo ser violinista como Anne-Sophie Mutter, o un guitarrista de rock como Jeff Beck, o un director de orquesta como Gustavo Budamert, pero si no tengo un público, si nadie me escucha, si nadie va a mis conciertos, o si nadie sintoniza a mis canales o mis redes, entonces no estoy llegando a nadie. Y, pues, ahí, pues, tenemos que, algo que en las academias y en las escuelas de música, la mayoría, no tratamos mucho, es la cuestión de mercadotecnia de las artes, administración y mercadotecnia de las artes. En algunas escuelas que se especialicen en eso, como la escuela Berklee en Boston, que se dirige más a la música comercial, algunas otras escuelas tienen eso, pero es algo que nosotros también, como intérpretes y creadores de arte, en este caso música, pues no entendemos, no tenemos esa información, no tenemos esa formación, y eso es algo que nos hace falta, este, cuando, especialmente, si, si, como yo, pues, que trabajo en una orquesta, entonces, hay gente que se ocupa de esas cosas, pero si yo tengo un grupo que sea, un grupo que toca música popular, o si tengo un grupo de música de cámara, y tocamos música clásica, lo que sea, necesito esos conocimientos de mercadotecnia para encontrar, para encontrar mi público, y para que mi público sepa encontrarme a mí, y, y claro, hay personas que se dedican a eso también, más bien en el ámbito popular, pero nosotros como intérpretes, y los que somos creadores, los que somos compositores, que yo realmente no soy, deberíamos saber, saber más acerca de este tema, porque ese es el principio de cómo nos hacer, es uno de los principios, el primer principio es tener el producto, y tenemos, por decir, dos productos, la música, y nosotros mismos, nuestro grupo, o nosotros como solistas, o como compositores, también somos el producto, y tenemos que tener el conocimiento de cómo presentar el producto, ahí entran las cuatro P's de la mercadotecnia. Sí, digo, yo creo que, que, que las aportaciones de cada uno, lo que nos lleva, a, a decir que sí necesitamos un público, para poder manifestarlo, ¿no? Para poder, apreciar lo que hacemos, para poder, llevar a cabo, lo que nosotros queremos, porque, como decía la maestra Romanova, pues nadie, nadie, nos ponemos a estudiar tanto tiempo, para decir, pues yo nada más toco en mi casa, y que nadie, no compartirlo, no compartir el arte, porque parte de la humanidad, es importante de compartir, siempre ha existido público, ¿no? Y tenemos públicos, digo, que según lo que yo pude, investigar, para poder hablar de este tema, que me parece, que es muy interesante, y que lo abordemos, porque a veces, como artistas, no abordamos estos temas, como dijo, como dijo el maestro, el maestro Dwight, ¿no? Esta parte de, de no saber de marketing, que no saber, ni siquiera cómo, el nombre donde lo podemos ir a registrar, el nombre de un grupo, hasta el propio, en fin, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo podernos vender de alguna forma? Pero, el, el punto importante es, si necesito, si el artista necesita público, y ese es el primer punto, si lo necesita. Ahora, ¿qué tipos de público hay? Bueno, según lo que yo pude investigar, pues hay cinco tipos de público, uno que es el público potencial, aquel que, obviamente, por las características, puede ser consumidor, lo que hablaba de, de qué va a buscar, y yo qué voy a ofrecer, y ese es el potencial, el que, el que puede que le guste lo que oferto, el que va a responder al perfil del consumo, que yo le soy, o la oferta que yo le estoy dando, ¿no? Por circunstancias, o le llegó, por alguien lo invitó, y de repente no salía nada, y le interesa. El público ocasional, o esporádico, que se, se caracteriza que por mantenerse en una organización, de repente, le llama la atención algo de una cartelera, y de ahí ya le nace el amor a las cosas, ¿no? El público activo, que ya sabe qué es lo que quiere, va y lo busca en específico, ¿no? Es como el que va por ese artista, o va por un arte en particular, ¿no? Y hablo, hablo o un género en particular, pero él ya está en este nivel, y se relaciona muy bien hasta con la organización, y lo sigue para todos lados. El público comprometido, socio, que son los que aportan, los que están ahí, los que ayudan, y se identifican, y se comprometen con la institución, para promocionarla, y a veces es de pura manera altruista, ¿no? Entonces, creo que estos públicos que tenemos, y podrían surgir otros, yo creo, pero creo que lo más importante, y la pregunta que viene ahora, es ser lo siguiente, de todo esto que sabemos, o que conocemos, o que entendemos, que quizás las cosas para generar un público, pues sea, bueno, como decir, maestro, primero tener un brand, Cree una marca, ¿no? Después, se puede pedir colaboración a otras instituciones, o a otros lugares, para poder promocionar lo que soy, lo que quiero yo compartir con la gente. Obviamente, las redes sociales son muy importantes ahora, lo que hablábamos, ha cambiado mucho esto, y hay que mantener activos las redes sociales, el que quiera, por así como el refrán, es tanto que no es visto, no es adorado, entonces tenemos que estar ahí en las redes, refrescando las cosas. Otro, pues ahora, apelar también al éxito anterior, cuando ya se tiene algo establecido, un nombre, se tiene establecido un grupo, y cada vez que va a ir a un lugar, la gente ya lo sigue, ¿no? La colaboración entre artistas, ¿no? Que viene uno que es más famoso, etcétera, y colabora con esto, y una campaña, obviamente, de marketing, que es importante, ¿no? Y, bueno, las estrategias que tenemos que llevar a cabo. Pregunta, para ustedes, en el momento actual, y viendo, porque a veces hemos ido a eventos en donde es un artista que tiene un nivel altísimo, por lo menos consideramos que es una persona que vale la pena ir a ver y escuchar y estar ahí y aprender, a veces no se llena, ¿no? A veces no están en la capacidad, a veces la gente quizá no entiende si esa persona lo toca o no. Pero para ustedes, desde este punto de vista de la experiencia que tienen, ¿cómo podríamos hacer para generar público? O sea, de todo lo que ustedes conocen, de toda la experiencia y bagaje que tienen, tanto como artistas ustedes, y también esta parte, porque ha sido público también, ¿qué es lo que falta? ¿Qué necesitamos? ¿O dónde tenemos que buscar? ¿O qué tenemos que hacer para generar este público? Y que vaya, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en sí? Y nosotros, quizá los artistas, porque nos atañan a nosotros, o las organizaciones culturales, o las instituciones, para generar, digo, porque ofertas culturales hay muchas, pero ¿qué tendría? O sea, desde su perspectiva, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos con la maestra Romanova, el maestro Duay, y la maestra Lucy Maya. Adelante. Muchas gracias, maestro. Pues, voy a empezar de varias cosas. Primeramente, yo pienso que, percibe, tiene que, tenemos que interesar en un ser humano, como es, ¿no? Porque interpretación, ¿qué es lo que es interpretación? Sabemos, quien estudia esto profesionalmente, que no existen dos interpretaciones iguales, aún de una misma persona, ¿no? Entonces, yo creo que, cada ejecución musical, es una identificación, se presenta una personalidad humana, y es lo que más interesante siempre, para mí, por lo pronto, hay dos cosas siempre, cuando escucho la música, porque yo, durante 22 años, vivía cerca de la sala de Félix de Villanueva, entonces, yo también, no solamente soy artista, yo también soy público, con enorme bagaje, sí, 22 años, sin perder ni un viernes, sí, y entonces, igual, en Rusia, cuando vivía, esto es costumbre, desde chiquita, ir a escuchar música en vivo, cada semana, por lo menos una vez, sí, bueno, cuando estudiamos, escuchamos, íbamos a Filarmónica cada día, porque en Rusia, es cada día, un concierto, y el sábado, domingo, dos conciertos de Filarmónica, y salas llenas, siempre, entonces, es gran costumbre que traigo, yo siempre me interesa quién toca, qué obra toca, porque hay otra personalidad atrás de esto, sí, entonces, ese interés por ser humano, interés por conocer a nosotros mismos, finalmente, porque comparando un ser humano, interpretando, viendo, él lo resolvió así, él lo siente así, ups, yo no, yo no sentía esto, así, hay atrás Beethoven, hay atrás Chikovsky, uno destaca en estas personalidades, son las cualidades, otros destacan otros, a lo que voy, que claro que, por ejemplo, si decir que todo, queremos todo público como yo, ¿no? Este, pues, a estudiar todos, ¿no? Entonces, dedicar vida a esto, estudiar todo para poder entender, porque el lenguaje musical no es nada fácil, si, bueno, yo hablo de música clásica, por supuesto, porque para mí es prácticamente única música, y este, y yo pienso que es asunto muy serio, crear público, por ejemplo, cuando Rubinstein creó conservatorio en San Petersburgo, este, Rusia no tenía, apenas empezaron a formarse escuelas nacionales en siglo XIX, ¿verdad? Porque todo fue Alemania, entonces, ¿qué hace Tzar? Él trae mejores maestros de, mejor maestro de flagot, mejor maestro de flauta, mejor violinista, fue Leopoldo Auer quien trajo, ¿sí? Para abrir conservatorio, mejores pianistas, todo. Y esta gente empieza a trabajar, y, claro, que empieza a fundarse la música, la escuela profesional, ¿sí? Y lo que hace Rubinstein, pero así como que cultura general, que fama tiene ahorita San Petersburgo, que es, bueno, su población es casi doble, o casi es, es un poco menos que población de Toluca y Estado de México, pero si valoramos en niveles de, cuestión de público, público de San Petersburgo, todos los artistas quieren tocar ahí, porque público es exquisito absolutamente. Entonces, lo que hizo Rubinstein fue muy chistoso, él salía en la calle, y paraba la gente, y les decía, ¿saben qué? Que tienen que ir a escuchar música, tienen que venir al conservatorio a estudiar música. Y ellos lanzaron un proyecto muy interesante. Aceptaron 2.500 personas de todas las edades, de todos los que querían. Y gente, bueno, quien no querían profesionalmente, lo que lo llamamos ahorita, ¿no? Que ya tenían edad, que solamente querían ir a acercarse a alguien, quien les va a enseñar la música bien. Entonces, ellos sí pagaron, pero gente, por ejemplo, como Joven Chikovsky, mismo Rubinstein, su hermano, ellos ya no pagaban. Ellos estudiaban como estudiantes bien, etcétera. Entonces, yo creo que por mover tanto, yo estoy segura que enseñanza es necesaria. Enseñanza es necesaria. Cuando vamos a todos los municipios de nuestro gran estado de México, veamos cuánta gente, cuánto interés tiene en la música clásica, ¿sí? Yo tenía unas señoras así muy sencillas, con sus chiquitas así amarradas, y me decían, una foto, por favor, porque no sabes cómo me encanta este Beethoven. Pero yo no tocaba Beethoven, yo tocaba música contemporánea, aparte. Y ella decía, cómo me gustó este Beethoven, y lloraban y yo quiero que mi hija estudie esto. Pero lamentablemente municipios nuestros, yo creo que es una de tareas muy fuertes de nuestro gobierno, que tenemos que atender municipios. Yo diría que empezando por rescatar todos los pianos que hay. Ahí, porque ahí me tocó, llegamos a un municipio, y había un piano de cola y quisimos utilizarlo, ¿no? Y sale el director de Casa de Cultura y dice, no, 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 no les permito, o bueno, no les permito moverlo. Y yo tenía que tocar todo el concierto en la esquina de un, este, ¿cómo se dice? Sí, exacto, y gente amontonada afuera, todos, y dices, bueno, hay que empezar algo. También vamos a recordar nuestro gran músico Ramón Mesa, cuanto él, sí, yo recuerdo, apenas llegué de Rusia, y él me trajo, dice, vamos a tocar a mi pueblo, súbete a mi coche, ¿qué puedes tocar? Yo dije, pues para pueblo, ¿qué puedo tocar? Mariachi con ustedes, ¿no? Él dice, no, necesito, Rakhmanov, Chikovsky, y dije, ups, vamos con Rakhmanov, ¿no? Llego, piano no hay, ¿no? Está, en aquel tiempo, el tiempo digitales fueron horribles, ¿no? Me pusieron digital, dice, no, aquí ingeniero, trajo un compo de estos de primeros que recuerdan, empezar enfrente, algún efecto ahí para que sea sonido, más o menos, yo di primer acorde, todo esto se movió, cayó, pero gente como, no sé, me parecía, no menos de 1500 personas, porque me subieron a un escenario en el centro de donde venden muebles todos, en este bodegón enorme, entonces, en el centro pusieron escenario, gente, todos abajo, yo así, y órale, vamos con Rakhmanov, sí, y yo en este piano, y fue experiencia absolutamente maravillosa, todo se puede, gente quiere, pero gente tiene mucho interés por estudio para entender por qué, esos textos de música clásica que tenemos acceso a nosotros, claro que sabemos que hay esa enciclopedia de toda vida espiritual del ser humano, y yo digo que interés por ser humano nos obliga, porque no sabemos quiénes somos, no sabemos, a mí me siempre, esta pregunta no sale de mi cabeza, porque tan sorprendente cada vez, no logramos conocer a nosotros mismos, y creo que música en esto nos abre muchas, muchas, muchas cosas, y nos sintoniza muchísimas cosas, y yo pienso que, y público sí, también queda beneficiado en este momento, igual, igual, pero para que público de verdad queda muy beneficiado de escuchar y compartir, tiene que, tenemos que echar muchas ganas para que todo nuestro público logra entender, yo creo que hay que, historia de la música, yo creo que hay que meter como materia y en prepas, y en universidades que no es, en licenciaturas que no estudian música, pero una persona cultural contemporánea, ese siglo XXI, que ya es, consumismo ya termina en este siglo, todos los filósofos dicen, era de consumismo, ya se acabó, nadie interesa lo material, y vamos a ir a, vamos a explorar todo, ojalá que tengamos, lo humanista, antes que nos matan a todos, pero este, sí, pienso que si no, si sobrevivimos, que va a ser esto, va a ser esto, yo creo que ya son últimos gritos de consumismo, que ya estamos ahorita en nuestra piea, y sufriendo, pero yo sí creo mucho en lo mejor, y por supuesto creo que la humanidad no va a acabarse ahorita, con toda esta barbaridad que, enfrentamientos, bueno, muchas gracias, muchas gracias maestra, muy gentil por palabras, maestro Duay, bien, es interesante, es muy interesante, lo que cuenta, la maestra, es, Romanofa, que fue el pueblo de Tultepec, aquí en San José, creo que es, aquí en el Estado de México, y bueno, sabemos que ese pueblo tiene mucha tradición musical, y cómo la recibieron tocando, Romanofa, en la cuestión de la música clásica, creo que hay un nuevo interés en la música clásica, ha habido algunos estudios por, BBC, en el Reino Unido, ellos dicen que la programación más pedida, la programación que más atrae, o bueno, no que más atrae, más bien que está creciendo más, en la emisora de BBC, es la música clásica, y pues, es una sorpresa, porque de cierta manera, vemos que, que grupos grandes en la música clásica, como las orquestas sinfónicas, pilarmónicas, a veces, tienen problemas con este presupuesto, hoy día, parece que hay problemas, de comunicación, o de promoción, pero sí, si hay un mercado, hay un público, tú mencionaste el público potencial, ¿cómo encontramos ese público? Yo pienso que, que, para encontrar el público, pues, lo primero es, tenemos que exponernos, y como dije antes, hay un producto, tenemos que saber cuál es el producto, aparte de nosotros, cómo vamos a presentar el producto, que sea uno como solista, o el grupo al que pertenece uno, entonces, tenemos que decidir, qué tipo de música, vamos a tocar, podemos estar dentro de un género, como la música clásica, como la música clásica, la música clásica, es bastante amplio, y hay ciertos nichos, dentro de la música clásica, la música popular, o comercial, es lo mismo, hay ciertos nichos, hay los que prefieren, blues, hay los que prefieren, este, banda, hay los que prefieren, mariachi, pero todos esos son estilos, populares, o jazz, entonces, tenemos que decidir, qué es lo que vamos a presentar, ahora, tenemos la oportunidad, para tocar un concierto, nuestro primer público, más fácil, más cautivo, son los familiares, y los amigos, y con ellos, lo que tenemos, para, para ayudar, a generar, o para crecer el público, pues, la publicidad, de boca en boca, y es decir, no, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi hijo, va a tocar, ven a este concierto, y bueno, ellos sí pueden generar, un poquito de promoción, de esa manera, otra cosa, que podemos hacer, una vez que tengamos, la música, que sabemos, que le va a gustar, a la gente, y también es importante, tocar música, que te gusta, por ejemplo, a la maestra, le gusta tocar, a la maestra, a lo mejor, hay algunos otros, compositores, que por, buenísima pianista, que sea ella, no le gusta tocar, tanto esa música, entonces, es importante, también tocar, lo que uno, disfruta tocar, entonces, digamos, yo voy a tocar tangos, tengo mi grupo de tango, buscamos un lugar, donde tocar tango, bueno, pues primero, buscamos estos restaurantes argentinos, pero, queremos ir más allá, a los restaurantes argentinos, ahí, este, a lo mejor, tenemos unas tarjetas, este, y, este, hacemos unos contactos, ahí, gente dice, bueno, los vamos a invitar, este, queremos, este, que toquen un evento, que tenemos, que tenemos, una fiesta, que tenemos, ahí vamos generando público, otra cosa que podemos hacer, porque he estudiado eso un poquito, cuando estábamos más jóvenes, parece que, yo creo que todos, en algún momento, como intérpretes, como músicos, caímos, en una situación, que nos decían, sabes que, ven y toquen este evento, bueno, ¿cuánto vas a pagar? Oh, no, es que no te puedo pagar, pero, es, se van a exponer, ¿no? Para la que la gente los conozca, bueno, eso parece una, una situación muy desagradable, pero, lo que sí podemos hacer, es buscar un evento, este, de caridad, que alguien está, tratando de juntar dinero, para una caridad, que sea, este, pues, yo no sé, o, para una buena causa, ¿no? Un, un evento, para el, para el ambiente, o un evento, para gente, que tiene, este, cierto problema médico, algo por ese estilo, y podemos donar nuestro tiempo, y tocar ahí, y las personas que van a ese tipo de evento, normalmente, tienen una capacidad económica, para contratar a músicos, entonces, ahí también, es un punto de venta, no es un, no es solamente, este, no es solamente promoción, es un punto de venta, donde, este, el, el cliente, o el público potencial, puede escuchar, y ver, cuál es el producto, y, y bueno, este, teniendo eso, teniendo el producto, sabiendo cuál es nuestro nicho, este, qué parte del mercado queremos, acaparar, según el estilo, este, es importante, no asustarlos demasiado, cuando ya tenemos un poco de tiempo, podemos meter otro estilo, ahí, a lo mejor podemos, a lo mejor nos conocen como, este, músculos de música clásica, y de repente tocamos una, pieza de jazz, o, o inclusive un arreglo de, este, de rap, o algo así, para, para agregarle otro sazón, ¿no? Y luego volvemos a lo que, ya sabemos que hacemos bien, porque no queremos, asustar al público, ya sabemos, qué es lo que ellos quieren, entonces, tenemos que, quedar con esto, tenemos que tener mucho cuidado, con la manera en que, vamos educando, al público, no, no salir de nuestro nicho, yo creo que eso es importante, especialmente, como solistas, y como grupos, pequeños, y bueno, este, la maestra, Romanofe, también habla, y también han mencionado bastante, la, la tecnología, en los primeros seis meses, de la pandemia, hace un par de años, pues, mucha gente, en nuestra profesión, estaban diciendo ya, pues, yo creo, como que, ese es el futuro, lo digital, no quiere decir que, van a acabar los conciertos, en vivo, pero, es una, es una vía, es un conducto, para que podamos, ahí, generar, y crecer más, nuestro público, y, y los jóvenes, yo estoy seguro, que hay muchos músicos jóvenes, que, tal vez, están viendo esto, y escuchándonos, que ya saben mucho de esto, una plataforma, que, ha sido, ok, bien, YouTube, ha sido muy exitoso, YouTube, ha sido muy, muy, muy exitoso, ya, ya, es un poco problemático, es difícil, este, monetizar, ya, en YouTube, y ganar dinero, mucha gente, está yendo con Patreon, este, que, en Patreon, pues, adquieres un patrocinio, y luego, puedes monetizar, este, las vistas, de tus, de tus videos, o tus streamings, pero, para fines promocionales, eh, la plataforma de TikTok, ha sido, aparentemente, muy exitoso, mucha gente lo usa, para los influencers, así es como me maquillo, o, este, así es como cuido a mi perro, o sea, las posibilidades, son muy amplias, pero, este, en la, en la cuestión, de, de la música, hacer un clip, de 60 segundos, o menos, ha sido muy exitoso, para mucha gente, yo creo que es algo, que vale la, la pena explorar, y si se encuentra la manera, explotarlo, como una manera, de, de presentar, básicamente, hacer un comercial, breve, de lo cual, del producto, que sea, o la música, que uno toca, o compone, o, este, el intérprete, que es uno, o que es su grupo. Muchas gracias, Maestra, ahí está. Sí, muchas gracias, Maestra, Lucia Maya, y ahorita, recopilo un poco, todos los comentarios. Muchas gracias, sí, pues, realmente, solamente añadir, dos o tres cosas, a lo mejor, más personales, que, que me ha tocado, lidiar con esto, en, en la promoción, de mi carrera, o, como muy bien lo dijo el maestro, de, de, de mi marca, ¿no? Finalmente, cada uno de nosotros, somos una marca, viéndolo de manera, de, de marketing, es cierto, somos una marca, somos un nombre, tenemos un nombre artístico, tenemos ya un corte, y bueno, solamente añadir algunas cosas, porque realmente, los maestros ya dijeron, este, muchísimo, ¿no? Entonces, un poquito, para, para orientar la, la pregunta, ¿cómo, cómo generar público? he pensado, en dos cosas, interesantes, de lo que me ha pasado, lo primero es, creando una necesidad, entonces, seguro, les ha pasado, al público, que nos está viendo, y a nosotros, como músicos, que pronto, escuchamos un concierto, o una obra, o una canción, nueva, que nunca habíamos, escuchado, y, y, y queremos, cuando termina esa obra, queremos volverla a escuchar, y, ya que la escuchamos, sentimos, que la tenemos, que volver a escuchar, ¿no? Y, entonces, eh, lo hacemos dos, o tres, o cuatro, o cinco veces, y al otro día, otra vez, y a mí me ha pasado, con discos, que puedo estarlos, escuchando, toda una semana, un disco, ¿no? Porque, me lo quiero comer, o me gustó muchísimo, simplemente, estoy disfrutando mucho, entonces, eh, crear una necesidad, ¿no? Y este es un punto, o sea, sumamente profundo, que a lo mejor, no, no es el momento, como para, para, para desarrollarlo, porque realmente, crear una necesidad, en el público, o en los clientes, por así, por así decirlo, eh, pues es, es todo un tema, y batallamos con el tema, de que en la actualidad, podemos, o la gente, ¿no? Nos da la posibilidad, las plataformas, de Facebook, y de, y de YouTube, poder, inyectar dinero, ¿no? y pautar videos, entonces, los músicos, eh, batallamos mucho, con esa situación, porque, si tu producto, es muy bueno, pero, no le inyectas dinero, seguramente, va a haber uno muy malo, así, sumamente malo, y los hemos visto, porque hay miles, en, en la red, que es muy malo, pero que está pautado, por mucho dinero, y entonces, eso, eso se vuelve un problema, porque realmente, el grupo que tú quieres cautivar, o, el público que tú quieres cautivar, pues, realmente, difícilmente te va a conocer, si no estás pautado, por medio del dinero, o sea, finalmente, es una economía, que tiene que ir, invertir, invertir, y generar, y ya que me genera, entonces, le tengo que invertir, ¿no? Entonces, de tal manera, que cada vez que gano más, ¿no? Y eso lo podemos ver con muchos grupos, incluso aquí en nuestro estado, gano más, y entonces, puedo invertir más, y hay gente que invierte mensuales, quince mil pesos, veinte mil pesos, porque ya le genera esta cuestión, entonces, es muy, muy profundo el tema, realmente, yo no soy especialista en esto, pero sí ha sido una de las, de las situaciones en las que nos hemos tenido que encontrar, bueno, la otra, creo que es, generando el, un público, definitivamente, creen en nuestro trabajo, me ha gustado mucho, como, cuando escucho artistas, que creen en su trabajo, y hablan bien de su trabajo, porque realmente es bueno su trabajo, y creo que a veces eso es también parte de la formación, que nos hace falta a nivel emocional, cuando tú sabes que tu producto es bueno, cuando sabes que tu proyecto, tu banda, tu disco, tu performance es súper bueno, ¿no? Entonces, muchas veces se acerca uno a las personas, pues, desde una situación de, inseguridad, ¿no? porque estamos acostumbrados a que, pues, tal vez no van a querer pagar lo que cuesta, ¿no? Y entonces, pues, después de la pandemia, obviamente también los precios se estuvieron, si ahorita se están recuperando, hay que avisarles, que se están recuperando los precios, por ahí les avisamos, un comercial maestro, perdón, pero, pero como que de pronto, este, sucede esto, ¿no? Entonces, para, para, para finalizar, quisiera también decir otra cosa, el, el, el tema de, ya que creamos una necesidad y todo, darle, ajá, esto, esto bien lindo, darle la oportunidad a la gente de tener en vivo lo que comúnmente podrían ver en la televisión o en el YouTube, eso es algo súper bueno, ¿no? Que de pronto, pues como el concierto que pudimos presenciar, ¿no? Generalmente ese tipo, el, el pescado sábado que comentaba, bueno, no sé si pueda, este, decirlo, pero bueno, ¿no? O sea, finalmente, es, es este, o sea, son experiencias que hay que ir a un teatro súper grande, que hay que pagar un boleto muy caro para poder tener ese tipo de experiencias, ¿no? Y si de pronto te acercan la ópera a tu ciudad o te acercan la, las, la, la música, la música de películas a tu ciudad y por una módica cantidad, que esa es otra cosa que también de pronto luchamos, ¿no? Todavía en nuestro estado, no sé si en el resto del país, pero en nuestro estado, que la gente no está acostumbrada a pagar un boletaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque todos nos lo dan gratis, entonces, hay descuentos de estudiantes, descuentos de ta, 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 ta. A veces me pregunto, si las cosas valieran más la gente reaccionaría y diría, hoy voy a ir a ver, hoy voy a ir a ver a la orquesta, pero nos hacen un súper descuento por ser diferentes tipos de credenciales, ¿no? Y aún así, la gente no asiste. Pero bueno, eso, eso, no me voy a, no me voy a poder ver eso. Entonces, también es vender una experiencia, y para vender una experiencia, pues hay que conocer al público, ¿no? El público ahorita, ¿qué necesita escuchar? Ok, ya pasó la pandemia, a lo mejor ahorita el público ya no está tan sensible, ya pasó lo que pasó, la gente ya no está tan sensible, ahora quieren festejar, ahora quieren salir de casa. Entonces, ir como midiendo también el mercado del público, y eso se puede hacer mediante encuestas, o también mediante la interacción en las redes con nuestro público, ¿no? Y de repente preguntarles, hola, oye, ¿qué quieren que les grabe? ¿Quieren que grabe una sonata de Hayden? Bueno, vamos a ver, ¿quiénes, quiénes, quiénes quieren esto? Platíquenme, coméntenme. Los lives, por ejemplo, también son buenísimos, porque entonces hay una interacción, entre el público, y el estudio del público está al pendiente de esta semana que va a sacar este artista. Hasta ahí mismo. Muchas gracias. Yo creo que ha sido, es muy importante lo que todos ustedes han comentado, y creo que sí hay una parte en la que no todo es cuestión de quién nos invita, o de dónde trabajamos. El maestro, maestro Daya, es una cosa muy importante. Creo que también esto de boca en boca, nosotros también podemos crear un público con eso, ¿no? y empezar a decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a presentar, o va a ver este trabajo, y ven. Porque digo, la oferta cultural es bastante extensa, y es diversa, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Yo voy a hablar de esto, pero no todo se llena, y sí hay para todos los gustos, o sea, es, y la pregunta es siempre, ¿por qué no asiste la gente? ¿Por qué no está? Digo, somos una población bastante grande, para los eventos que se tienen, y no tenemos recintos de 50 mil personas, ¿no? O sea, entonces, si la gente va quizá a buscar algo más, más, este, más popular, más de corto popular, pero también hay esta parte que, que, que se tiene que dar, que es la parte cultural, que esa es la donde yo me enfoco más, ¿no? porque la parte cultural, la gente va y la busca, la parte cultural, como usted dijo, la, la, la mayoría, la gran mayoría, y la gran mayoría que es de altísima calidad, la oferta del Estado, y ese es ahí donde menos, donde menos hay, cuando no la oferta del Estado, en, en lo popular, me refiero a que es, son cosas masivas, la gente sí va, y a veces las paga, ¿eh? no, no, no todo, no, no, no todo es esta gratis, pero hay vales a donde no importa, pero yo voy, y me tengo que comprar un outfit completo, para poder ir, si no, no pasa nada, pero, pero, o tengo que ir de cierta manera, vestido de cierta forma, porque si no, no me dejan entrar, o lo que sea, pero la parte cultural, que es la que nos atañe a nosotros, creo que sí es importante, crear estas conciencias, porque casi no se habla, ¿no? Todos queremos ver llenos, todos queremos ver que, a los eventos, aún cuando uno va como, como público, porque muchas veces no lo hacemos, porque somos los ejecutantes, o somos los que estamos en el escenario, la mayoría de las veces, pero cuando uno va de público, sí quisiera ver que se llenara, porque dice uno, oye, vamos a escuchar a esta orquesta, vamos a escuchar a este, a este gran músico, o a un compañero, a un colega, ¿no? Que muchas veces, ni nosotros mismos vamos a escuchar a un colega, ¿no? Digo, cuando hay ocasiones que es por trabajo, y tenemos que hacer otra cosa, entendible, pero cuando hay oportunidades, también apoyar, y estar ahí, decir, estoy aquí, y enseñar a los que vienen con nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, decir, tenemos que venir, esa también es una manera, de poder crear un público, decir, estamos apoyando a un colega, porque, digo, creo que también es parte de la obligación, tanto como artistas, como docentes, como maestros, decirle también a los alumnos, hay que venir, porque el día de mañana tú vas a estar ahí, y no va a haber un público que esté atrás, porque todos quisiéramos, todos queremos eso, que haya un público que nos escuche, que nos vea, que podamos, porque la música se trata, de ser la maestra, creo que es muy importante este punto, de compartir, y de compartir lo que hacemos, más allá de otras cosas, es de compartir, por lo que se ha estudiado, es compartir por lo que uno ha, dejado de hacer otras cosas, con el compromiso, con la responsabilidad, y con este amor, tan alto que se tiene por la música, que ustedes tienen por la música, es compartir lo que uno ha aprendido, y dárselos, y decirles, esto es lo que somos, y esta es la parte humana, esta es la sensibilidad, de su máxima expresión, y eso es lo que quiero, hoy compartirlo con ustedes, porque mañana, no va a sonar, como el día de hoy, sonará otra cosa, diferente, más, menos, pero no va a sonar, esas son las cosas, que tiene la música, jamás se puede repetir, un concierto, de la misma manera, y eso es lo que nosotros, tenemos que ir, para buscar, antes de terminar, y agradecerles el programa, quiero su reflexión final, si tuvieran, como en este caso, que tenemos a gente, que nos está escuchando, que les dirían, estamos en un auditorio, y tenemos a 10 mil personas, pero tenemos que convertir, esas 10 mil en 200 mil, para que decirles, asistan, vayan, es importante, ustedes también son importantes, el público, el que recibe, el que está ahí, cuál sería su reflexión final, de una manera, que pudiéramos decirles, lo importante que son, y lo, el ideal, que cualquier artista, que se presente, es ver una sala llena, porque lo contagia a uno, de emoción, cuál sería, su reflexión final, y empezamos, con el maestro Dwight, la maestra Marina, y cerramos, con la maestra Maya, muy bien, bueno, si yo tuviera, un público, de ese tamaño, para decirle algo, agradecerles, que hayan estado, ahí, presentes, decirles, que espero, que hayan disfrutado, el evento, y si les gustó, que sigan regresando, traigan a sus amigos, y no dejen de regresar, y compren el disco, y descarguen el disco, y vean el canal de YouTube, y danle like, y siguen disfrutando, porque, si ustedes siguen disfrutando, entonces siguen veniendo, y nosotros podemos seguir tocando, y con eso, pues ya, lo dejo, y bueno, dejo el resto del tiempo, a mis colegas, muchas gracias, muy efusivo, y muy honesto, su comentario, maestra Marina Romanova, gracias maestro, yo pienso, me gustaría, hablar de nuestro estado de México, del lugar donde vivimos, trabajamos, sentimos, hacemos, nuestras familias, sufrimos, seamos felices, y todo, yo creo que, entre toda gente, que son, donde, donde, en toda sociedad, somos, son, unos son público, nosotros, en este caso, somos los que estamos sobre el escenario, o igual, compartimos público, porque, en, de verdad, en la sala de Filipe Villanueva, hay un público que va siempre, son, por ejemplo, de Facultad de Humanidades, hay filósofos, que van, cada concierto, igual que yo, cuando iba ahí, hay, hay arquitectos, que van siempre, hay empresarios, que siempre, siempre asisten, entonces, es una sociedad, muy, muy, y cuando te vienes, y ya muchos años, y encuentras siempre esta gente, cuando no viene alguien, dices, ay, qué pasó, dicen, no, que crece, o fue de viaje, o se enfermó, o nació su nieto, o nació, yo siento que, tenemos que, lograr, aquí en Estado de México, que seamos una gran familia, y, sí, tenemos que conocer nuestros nombres, también, alumnos que crecen ahorita, en el conservatorio, por ejemplo, hay muchos talentosos, que, que tengan posibilidad, presentarse a la sociedad, que los conozcan desde estudiantes, y luego, ve, vayan, cómo se desarrollan, cada, cada presentación, es interesante, para público, o no, no me lo trajeron de París, o de Nueva York, es chico, nuestro, de Estados de México, qué maravilla, conocer nuestra gente, porque, la interpretación, es muy amplio, fenómeno, ¿no? Entonces, cuando uno se identifica, por medio de la música, y hace presente, oigan, conózcanme, todo Estado de México, vivo aquí, y, en este sentido, yo pienso, que también, tenemos que, un poquito, ser más cerrados, en Estado de México, o pensando, en identidad artística, también, porque si nos comparamos, con DF, que está nuestro vecino, ellos tienen, otro tipo de comportamientos, ¿no? Ellos, son bien cerrados, buenos, buenos promotores, ellos, sí, viven en DF, como una familia, público, conoce sus artistas, artistas, conocen su público, y esto, interrumpible, no permitan entrar otras personas, hay muchos filtros, nosotros aquí, hay tres becas, pero dos becas, se fueron al Distrito Federal, oigan, que nuestros chicos, no necesitan esas becas, sí, o algo, este tipo de cosas, yo creo que, tenemos que tratar más, como en familia, como gran familia, del Estado de México, que con su propia cara, y sus propias propuestas, en desarrollo cultural, en arte, más que nada, sí, arte que estudiamos, en cual somos especialistas, que es música, que es una de artes más potentes, por manejar lenguaje tan extraordinario, y yo creo que, esto me gustaría, que ojalá que para un futuro, ya hay muchos años atrás, hay muchos logros, hay muchas cosas, que identifican el Estado de México, como un Estado de una cultura, altamente fina, muy diferente, entre todo, a nivel nacional, y yo creo que, pues, nuestra tarea es seguir esto, pero sí, ya, junto con nuestro público también, y con promover más gente, quienes somos, que conozcan más nombres, de nuestros jóvenes artistas, que mañana van, ya, a ocupar nuestros lugares, pero es muy interesante, ver cómo, así se pasó con Chikovsky, pasó con Shostakovich, todos los conocían, desde jóvenes, Chikovsky fue conocido por público, desde 17 años, escribió, y todos hablaban, ay, hizo su examen Chikovsky, ¿no? Examen del conservatorio, ¿Quién habla de maravillosos exámenes, logros que, eh, tienen nuestros alumnos, programas que tocan, obras nuevas, ¿quién habla de esto? Y son cosas fenomenales, atrás hay mucho esfuerzo, hay mucho proceso de perfección, de superación personal, y yo creo que merecemos que, estos nombres, y yo creo que es muy lindo, va a ser, para atraer público, como dijo Dwight, corre voz en la familia, luego, bueno, aquí, alumno, y, pero, es del Estado de México, también, es nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que, ahí, por ahí, podemos, trabajar también, todavía, hace falta, yo siento. Muchas gracias, maestra, maestra Luz y Maya. Bueno, yo les diría, y les digo a los que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ver este programa, para nosotros, ustedes son muy importantes como público, prácticamente, sin ustedes, nosotros no tendríamos a quien, regalarles nuestro arte, gracias por consumir lo que han consumido de nosotros, queremos decirles que aparte que son súper importantes para nosotros, por favor, nos escriban, nos busquen, nos sigan, sigan nuestras redes, conozcan nuestro trabajo, vayan a nuestros conciertos, y también, denos peticiones, ¿no? De lo que quisieran escuchar de nuestro trabajo, también, quisiera, pedirles que, igual, les cuenten a los demás, cada que estén escuchando, alguna interpretación de nosotros, ya sea de las orquestas, o, de, las bandas de jazz, que tenemos en el conservatorio, o, cada proyecto que tenemos como, como músicos, pues también puedan tomar sus audífonos y en la noche poder disfrutar de lo que nosotros hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. y, por último, pues quisiera pedirles que, pues también tengan la confianza de, de, de acercarse a nosotros y, y conocernos, de, que sepan que estamos aquí en el estado, que también conozcan a nuestros alumnos, tenemos alumnos que muy pronto ya no van a tener ustedes la oportunidad de escucharlos aquí en nuestro estado, porque van a estar en otras partes del mundo, algunos probablemente van a seguir aquí, ¿no? o seguimos aquí, o tenemos aquí maestras asasasos, que, que son, no es porque están aquí, mis compañeros, la maestra Marina, el maestro White, bueno, nuestro director, el maestro Luis Manuel, pero la verdad es de que, so, somos, somos personas que, que nos dedicamos a este arte, pero que aparte todavía tienen la posibilidad de, pues de vernos por aquí, ¿no? y no, no, no quiero hablar más como de, de nosotros o de mí, pero sí, seguramente va a haber muchas sorpresas de gente que, ustedes ahorita pueden ir a sus conciertos, y que dentro de cinco años ya no los van a encontrar aquí, y nos ha pasado que a veces están en la ópera en Europa, este, recientemente vino a visitarnos, ¿no? pero pues, ya no está aquí, ya no vive aquí, este, hay chicos de jazz que están sonando de una manera impresionante, y que va a ser muy difícil para ustedes poderlos escuchar, así que qué mejor que se acerquen a nuestros conciertos, y muchas gracias de todo corazón, les enviamos un saludo. Muchísimas gracias maestra, yo creo que, lo único que yo podía agregar de todo lo que han comentado, es que se atrevan el público, que se atreva a ir la gente, a ir a los espectáculos que se ofertan, y de todo tipo, porque no hay mejor manera de saber qué me gusta o no me gusta, más que probándolo, no, a veces se tiene una idea falsa, de un cierto tipo de música, que es aburrida, que se duerme, etcétera, no, hay ciertos paradigmas que hay que romper, y no hay nada, a lo mejor es como la comida, tengo que probarla para saber si me gusta de verla, a veces eso no sirve, hay cosas que vuelven muy ricas, no saben tan como están, hay cosas que se ven de hacer, pero se ven muy bien, entonces, en esta oferta, yo creo que de todo gastronómica, así que hay que ir a comerla, es en esta oferta cultural, musical, que creo que sí hay que ir, y hay que buscar, y hay que estar ahí, y después de eso, entonces, sí invito un juicio, pero invitarlos a todos, que vayan a todos los eventos culturales, que se ofertan aquí, porque será muy importante, y va a ser muy enriquecedor, no se van a arrepentir, y van a sumar algo más, a el bagaje cultural que tienen, que mejor no ir, y quedarme en casa, hacer otro tipo de situaciones, porque también es importante, esos momentos, aparte de ir a hacer deporte, que mucha gente sale, lo tienen desde más de deporte, también es ir a algo cultural, porque eso será muy importante, y nos cambiará la visión, y nos ayudará a tener más sensibilidad, que eso es lo que la música tiene, a ser más sensible, y eso nos ayudará siempre a ser una mejor sociedad, porque hablaremos, y como decía la maestra Marina, esta parte humana del ser humano, que todos la tenemos, y cuando somos sensibles, podemos ayudar, podemos comunicarnos de mejor manera, y podemos entendernos, y esto es lo que la música tiene, y eso es lo que la música nos da, maestros, muchísimas gracias, por este conversatorio, también enriquecedor, y a todos ustedes, que nos hacen el favor de su atención, nos vemos en la próxima misión, de comentando sobre música y artes, y recuerden, que detrás de la música, siempre hay una historia que contar, muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, gracias, 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 Gracias.